Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a una nueva guía de construcción de mazos. Hoy, en este vídeo, os voy a enseñar a construir mazos para la atleta Rita Young, siguiendo con el ciclo de vídeos de los investigadores del Círculo Roto. Como siempre, este vídeo seguirá la misma estructura que el resto de las guías de construcción de mazos. En primer lugar, hablaremos de los fundamentos más básicos de Rita como investigadora, para lo cual leeremos su carta de investigador y sus cartas personales haremos un breve análisis de fortalezas y debilidades, con el objetivo de conocer bien las habilidades de Rita. Una vez conozcamos bien a Rita como investigadora, pasaremos a plantear la estrategia básica de sus mazos, para lo cual plantearemos el cómo puede afrontar los aspectos más básicos del juego, tales como la obtención de pistas, lidiar con enemigos y defendernos. Finalmente, nos iremos a la página de ArkhamDB y os mostraré diferentes mazos de ejemplo para Rita, tanto hechos por mí como por otros creadores de mazos de la comunidad. Así que, si os parece, vamos ya a por ello y comenzamos por los fundamentos de Rita Young. Rita Young, la atleta, es una investigadora de clase superviviente con voluntad de 3, intelecto de 2, combate de 3 y agilidad de 5. Tiene una reacción después de que evites a un enemigo, puedes elegir entre hacerle un daño o bien moverte a un lugar conectado, al límite de una vez por ronda. El símbolo arcano para ella es un más 2 y le permite ignorar el límite de disparos de su reacción hasta el final de la ronda. Resistencia de 9 y cordura de 5, mazos de 30 cartas que pueden ser de clase superviviente en nivel 0-5, neutrales 0-5 y cartas tipo truco de cualquier clase nivel 0-3. Adicionalmente, debe llevar Se acabó el huir, los encapuchados y la debilidad básica aleatoria. Su carta personal es Se acabó el huir, un evento coste cero con iconos de combate, agilidad y comodín, espíritu, carta rápida que puedes jugar en tu turno y que prepara y te enfrenta a todos los enemigos en tu lugar. Hasta el final del turno, siempre que evites a un enemigo, puedes, en vez de agotarlo y romper el enfrentamiento, hacerle un daño. Nos aclara que cualquier otro efecto que sea consecuencia de evitar con éxitos sigue resolviendo, como puede ser la propia reacción de Rita. Por otro lado, su debilidad personal son los encapuchados, un enemigo 3-3-3, humanoides sectario, con presa solo Rita Young, alerta y cazador, y tiene obligado, después de que lo evites, te ataca. Y lo hace por un daño y un horror. Bien, ¿cuáles serían los puntos fuertes de Rita? Primero, es un personaje con unas fantásticas dotes de evasión. No solo por su agilidad de 5, sino por esa capacidad de reacción, que nos permite obtener un beneficio extra al evitar, en forma de un daño al enemigo evitado o en forma de un movimiento regalado, lo cual es objetivamente genial. En segundo lugar, Rita tiene una de las mejores defensas físicas de todo el juego, ya que tiene una resistencia de 9, a la altura de los mejores guardianes, y además la protege con una agilidad tremendamente alta. Finalmente, aunque Rita carece de grandes dotes de combate, en la práctica puede ejercer perfectamente como gestora de enemigos, es decir, usar la evasión para quitar problemas a los compañeros y aportar su granito de arena en combate, aunque para ello requiere de ciertas cartas concretas, de las que hablaremos más adelante. Yo creo que esto resume las principales virtudes de Rita, así que pasamos a lo que serían sus principales defectos. El más importante es que su cordura es peligrosamente baja. Le pasa lo mismo que a otros personajes de Cordura 5, como Roland Banks. Es demasiado frágil en ese sentido, aunque hay que decir que, al ser superviviente, tiene acceso a ciertas defensas de horror muy sólidas, como el fantástico Peter Silvestre. En segundo lugar, considero que Rita tiene una debilidad personal particularmente incómoda. Primero, porque es un enemigo de 3 de vida, que es complicado de tumbar de un solo golpe. Y además, ataca directamente al punto fuerte de Rita, que es su evasión. Por ello, es fundamental que contemos con alguna respuesta a un enemigo así, y que tengamos muy en cuenta su mera presencia en sus mazos. Y luego considero que Rita tiene unas opciones de construcción de mazos algo limitadas. Aunque es cierto que el acceso a cartas tipo truco de cualquier clase hasta nivel 3 abre ciertas opciones de combos, en particular gracias a la clase rebelde, que cuenta con muchos eventos tipo truco que a Rita le pueden ser de mucha utilidad. De modo general, considero a Rita una investigadora de complejidad media-baja. Puede ser complicado entender su estilo de juego, pues pide priorizar muchísimo la evasión, lo cual no es algo habitual. Asimismo, dependes mucho de tus cartas para combatir y para encontrar pistas. Dicho eso, en cuanto captas la idea, es una investigadora bastante fácil de llevar, pero no tanto de sacarle el 100% de su potencial. Rita tendrá bastantes dificultades para encontrar pistas, dado que su intelecto de base es muy pobre, pero puede llegar a combatir con efectividad si le damos las cartas correctas. Evidentemente, es una evasora extraordinaria y su defensa física también es extraordinaria, mientras que su defensa mental es peligrosamente baja y la hemos de proteger activamente ya desde la construcción de su mazo. Con esto, yo creo que ya deberíamos conocer bien las habilidades de Rita como investigadora, así que pasamos ya a plantear la estrategia básica para construir sus mazos, para lo cual, como siempre, plantearemos cómo afrontar los aspectos más básicos del juego, y lo haremos a través de cartas concretas de ejemplo. Como siempre, iremos uno por uno analizando los diferentes aspectos del juego y plantearemos cómo Rita puede hacerles frente. Y no olvidéis que a la hora de construir sus mazos, tenéis que elegir cuáles de estos aspectos priorizar y cuáles dejar más de lado. Con Rita es bastante fácil. Nos centraremos principalmente en el apartado de combate y evasión. Le daremos la defensa mental que necesita y trataremos de incluir cartas que tengan buena sinergia con ella, dejando las pistas un poco de lado. Igualmente, como es habitual, vamos a empezar por la obtención de pistas. ¿Qué cartas pueden ayudar a Rita a encontrar pistas? En primer lugar, quiero destacar la carta del vientre de la bestia, dada su sinergia con Rita, ya que le permite obtener una pista de modo directo tras evitar a un enemigo por dos. Idealmente, nos la queremos guardar para lugares que sean complicados, pues esta carta no depende del velo del lugar y nos da la pista por el mero hecho de evitar con margen de dos, lo cual Rita debería poder hacer de modo general. Y luego, únicamente, quiero destacar el clásico mira lo que he encontrado como recurso para que Rita encuentre pistas en lugares de velo bajo, ya que un velo de dos o menos le garantiza que podrá encontrar pistas, bien porque ha tenido suerte con la bolsa o bien porque ha fallado por dos o menos, lo cual tiene garantizado ya que un velo de dos o menos no se puede fallar por más de dos. Pasamos al apartado de los enemigos. ¿Qué cartas pueden ayudar a Rita a lidiar con los enemigos? Primero, vamos a destacar una carta fuera de clase, que es el golpe bajo. Carta que funciona muy bien con Rita, ya que suma la agilidad al combate y esto hace que su habilidad acabe siendo muy alta. Además, comba con la habilidad de Rita, ya que con margen de dos puede auto evitar al enemigo atacado, pudiendo sumarse un daño o ganarnos un movimiento regalado. Después, quiero destacar el embate por sorpresa, una carta generalmente reservada a personajes expertos en agilidad, que es precisamente la gran virtud de Rita. Una carta ligeramente cara, pero que puede llevarse por delante a cualquier enemigo no élite. Rita es una de las investigadoras mejor preparadas para explotar esta carta. Luego, es fundamental destacar el arma de referencia para Rita, que es el arco ornamentado. Una de las pocas cartas que nos permite combatir directamente con la agilidad, que es la gran virtud de Rita. Por ello, es una carta que querremos comprar pronto en cada campaña, pero no olvides que tiene ciertos defectos, como el que fallar puede ser realmente desastroso. Así que es necesario proteger los disparos con cartas que nos defiendan de la bolsa. Pero precisamente los supervivientes son expertos en esta materia, así que Rita es seguramente la mejor investigadora para sacar partido del arco. Por último, quiero destacar otro recurso para que Rita despache enemigos usando la evasión, como es el por los pelos de la caja base. Si bien no alcanza a los élites y realmente no derrota enemigos, sí que los puede sacar de la partida con moderada facilidad. Así que es una carta que Rita puede aprovechar bastante bien. Pasamos al aspecto defensivo. ¿Qué cartas pueden ayudar a Rita a defenderse de los mitos, de modo general? Aquí hemos de destacar las cartas de defensa mental, pues son fundamentales para proteger la baja cordura de Rita. Para ello, lo mejor que podemos hacer es apostar por el mejor defensor mental que existe en el juego, que es Peter Silvestre. Carta que no solo ejerce como sumidero indefinido de horror, sino que potencia la habilidad más importante de Rita. Así que acaba siendo otra mejora prioritaria junto con el arco. Después, es buena idea contar con algún otro sumidero de horror para no depender tanto de Silvestre, como puede ser el Recuerdo Querido, que es la defensa de horror más básica que existe. Por último, no podríamos olvidarnos de las defensas básicas de la bolsa, que son imprescindibles para que Rita saque partido del arco, tales como el Qué Suerte y el Vivir y Aprender, que son staples en la gran mayoría de barajas que los pueden llevar. Terminamos con el apartado que denomino Sinergias, donde vamos a destacar aquellas cartas que tienen una particular sinergia con Rita y que no he podido o querido encajar en los tres apartados anteriores. La más importante son los zapatos de atletismo, que es una carta sólida de por sí para todo personaje que apueste por la agilidad, pero es que además hace combo con la habilidad personal de Rita, ya que si eliges moverte, esta carta te puede brindar un segundo movimiento por la cara, así que podrás estar haciendo tres acciones en una, evasión, un primer movimiento y un segundo movimiento. Después, quiero destacar la capacidad de Rita de montarse la combo As en la Manga Voluntad de Supervivencia, ya que es la única investigadora capaz de montársela, junto con Lola Hayes. De este modo, podría hacer seis acciones en un turno sin pruebas de habilidad, lo cual podría hacer que Rita se casque un superturno sin depender de la bolsa. Finalmente, quiero destacar la sinergia de Rita con las cartas de desesperación, que son estas supercartas de habilidad que requieren una cordura restante de tres o menos, lo cual para Rita es bastante fácil de conseguir. Aquí podréis apostar por las habilidades que sean más importantes en función de la campaña. Ya adelanto que para el círculo roto es buena idea apostar por la de voluntad, dada su importancia en dicha campaña. Con esto cerramos ya la parte teórica del vídeo. Como siempre, espero haber transmitido las bases para construir buenos mazos en torno a Rita, y ahora pasamos a la parte práctica. Como siempre, os invito a que me acompañéis a la página de ArkhamDB, donde os mostraré diferentes mazos de ejemplo para Rita. Muy bien, ya estamos aquí, en la página de ArkhamDB, dispuestos para la parte práctica del vídeo. Como siempre, os voy a mostrar diferentes mazos de ejemplo para Rita. En este caso, solamente un mazo creado por mí, que es el que podéis ver ya en la imagen, un mazo genérico para Rita, y luego dos mazos creados por otros creadores de la comunidad. En el caso de mi ejemplo, como siempre, no intento hacer cosas muy extrañas, sino intento únicamente ilustrar las grandes virtudes del personaje y aprovecharlas al máximo, así como defender sus puntos débiles. Con Rita, evidentemente, su punto fuerte es la agilidad. Hay que usar la agilidad y la evasión para absolutamente todo. Por ello, este mazo cuenta con tres potenciadores estáticos de agilidad. Son la gabardina, silvestre y los zapatos de atletismo. Con esto, idealmente, tendrás una agilidad de ocho para evitar, que podrá evitar a prácticamente cualquier enemigo que te encuentres. Evidentemente, esto no es suficiente para poder jugar en condiciones, porque para poder jugar bien tienes que derrotar enemigos, evitar no es suficiente, pero Rita sí que es un gran soporte para que un compañero de equipo ya más combatiente pueda quitar de medio a los enemigos de modo permanente. Aún así, como dije en la parte teórica, Rita cuenta con algún que otro recurso para poder apoyar en combate. Aquí tenemos cartas con el golpe bajo, el embate y luego, evidentemente, el arco como una de las mejoras prioritarias. De entrada, tengo puesto el cuchillo carnicero como recurso inicial a falta del arco, que también está bien porque puede jugar con el horror, comba con silvestre y puede funcionar de modo provisional. Pero lo que quieres, idealmente, es el arco lo antes posible, porque mejora muchísimo la habilidad de Rita para poder despachar enemigos. Como digo, idealmente quieres un compañero combatiente para que le eche un... bueno, para que pueda de verdad derrotar enemigos. Salvo eso, lo demás es una fundamental defensa de horror que necesita, carta como el propio silvestre y el recuerdo querido le protegerán en ese sentido. Y el resto son todos fijados, eventos y cartas de habilidad. Rita es muy ligera en cuanto a apoyos, no requiere de muchos apoyos para funcionar y por ello puede llevar muchos eventos a hacer un poquito de todo. Tiene cartas para potenciarse la gestión de enemigos, como el golpe bajo y el embate, algún recurso de seguridad, como el Live and Learn o el Qué Suerte, y un par de cartitas para poder encontrar pistas. El Vientre a la Bestia y el Look by the iPhone, obviamente son cartas que acabamos cortando para poder potenciar más la parte de gestión de enemigos. Como siempre, tenéis a la derecha el texto donde explico en un poco más de detalle este mazo, obviamente es muy sencillo de entender, y un plan de mejoras calibrado para el círculo roto. Aquí tenemos dos cartas que son fundamentales, prioridad máxima, que son mejorar a Silvestre en nivel 2 y poner el arco lo antes posible en el mazo. Y a partir de aquí os doy dos opciones para poder mejorar el mazo. La opción combo y la opción conservadora. La opción combo es la combo que comenté antes. Hace en la manga Will to Survive, que es una combo cara, pero es realmente explosiva y puede ser muy divertida de jugar. Pero como sabéis, yo no soy muy fan de las combos y por ello he puesto una segunda opción más conservadora. Tienes cartas que van a reforzar lo que ya Rita intenta hacer de base, como el por los pelos para quitarse del medio de enemigos, y luego el ups y la catástrofe, que son cartas que te ayudarán a proteger los disparos del arco. Ante un autofallo, pues son dos cartas que te podrán evitar el problema de fallar ese impacto. Y luego tenemos cartas para dar un poco más de seguridad y jugar con la virtud de Rita como la versión mejorada del instinto de supervivencia y la prueba de voluntad para poder cancelar cartas de traición. Esto en cuanto a mi mazo personal de ejemplo, que como siempre tenéis en la descripción del vídeo junto con todos los otros mazos que voy a comentar. Brevemente hay un par de otros mazos que quiero destacar. Por un lado, este de aquí es el mazo que tiene mejores valoraciones de Rita, de toda Arkham DB, y como podéis ver pues tiene una estructura muy similar al mío, aunque hay algunas diferencias que quiero comentar. Primero hace un poco de trampa, porque apuesta por el Drawing Thing, el apurando, carta que yo odio con todo mi corazón porque está prácticamente rota, por no decir rota directamente. Este mazo creo que es de antes de que hicieran los tabús donde se aumentó el coste de esto, pero es una barbaridad. Esto, bueno, si queréis romper el juego, llevadlo, y si no, pues yo aconsejo no llevarlo porque es un poco insultante para el juego, ¿no? Esto para Rita, con una agilidad de 5, que acabará siendo de 6, 7 u 8, no te va a importar nada activar esto en plena evasión para ganar recursos y robar carta para encima evitar igualmente con éxito. Así que es una barbaridad de carta que está rotísima, ¿no? Salvo eso, veis que tiene algunas cartas similares a las mías. Tiene la Perseverance como defensa adicional de Horror, carta que podría haber destacado, la verdad, en parte teórica, pero, de hecho, esta carta la llevé en regreso a Carcosa y me salvó el culo una vez, pero antes debería haberla destacado, pero aquí la tenéis también para que lo veáis. Y en este caso apuesta por las cartas de desesperación. Aquí, esto sí que lo comenté en la parte anterior, tiene la de combate y tiene la de agilidad, porque usa el cuchillo junto con el arco, así que el combate le puede ser de utilidad. Es un mazo que tiene una filosofía muy similar a la que propongo yo, pero con algunos matices que podéis tener en cuenta para construir vuestros propios mazos, ¿no? Y luego tengo aquí un mazo, un segundo mazo que he querido mostrar, que si bien es para True Solo, y yo no soy nada fan del True Solo, como siempre digo, tiene una cosa que es interesante, que es que potencia mucho más la parte de encontrar pistas de Rita, que la deja un poquito de lado. De hecho, he comentado solamente dos cartas como para que encuentre pistas. Y aquí tenemos algunas más que nos añade, como la linterna, evidentemente, la paga del sepulturero, o cartas como el sobre la marcha, el winged, que puede ser de utilidad para que encuentre pistas, pero con un intelecto de dos, lo veo complicado. Eso sí, apuesta por coraje inesperado y por percepción para poder potenciarse la agilidad. Con esto voy a dejarlo aquí, como siempre espero haber transmitido las bases para montar mazos sólidos en torno a Rita. Es una investigadora que no tiene muy buena fama, pero yo considero que es muy, muy buena en lo que hace. Es probablemente una de las mejores investigadoras para evitar a saco y usar la evasión para todo, sacando además mucho beneficio de ello. Por ahora lo dejamos aquí, como siempre, gracias por estar ahí e intentaré hacer también la guía que me falta. Bueno, me queda la de Preston pendiente, que por ahora aún no tengo los conocimientos para poder hacerla en condiciones, y nos queda la de Marilyn Bolas, esta investigadora de esta expansión, que tampoco la he jugado mucho, así que veré si, bueno, yo la intentaré jugar y si veo que consigo sacarle partido, encuentro las claves para hacerle mazos, pues haré una guía como las de este bloque. Lo dicho, gente, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!